La líder estudiantil, Camila Vallejo Dowling, es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¡Gracias! Compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a este auditorio del Complejo Cultural Universitario, en donde hoy miércoles 8 de mayo del año 2013, asistimos a la conferencia que impartirá la líder estudiantil, Camila Vallejo Dowling, con el tema La importancia de la educación pública como obligación del Estado, una perspectiva de América Latina desde los otros. Y nuevamente, saludo la presencia del rector de nuestra universidad, del maestro Alfonso Esparza Ortiz. Y de nuestra conferencista, del activista estudiantil chilena, Camila Vallejo Dowling. Así también saludo la presencia de nuestras compañeras y compañeros universitarios y el público que hoy nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, dejo en uso de la palabra al rector de nuestra universidad, al maestro Alfonso Esparza Ortiz. Muy buenas tardes, jóvenes universitarios principalmente, bienvenidos a este gran evento que hoy la Universidad Autónoma de Puebla se engalana en ofrecer a todos ustedes para escuchar a una líder estudiantil, a una persona que ha hecho un compromiso con ella misma para defender la universidad pública gratuita y de calidad. En nombre de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doy la más cordial bienvenida a la compañera Camila Vallejo, destacada activista a favor, como decíamos, de esta educación gratuita y de calidad. Su presencia en nuestra universidad nos alienta, nos brinda la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el papel de los jóvenes en el desarrollo de la educación superior y sobre todo, nos permitirá vislumbrar posibles horizontes que contribuyan a la configuración de una nueva universidad enfocada en la formación de estudiantes con vocación social y con valores de alta estima. Hoy, como ayer, los jóvenes son los grandes protagonistas del mundo, particularmente en América Latina, donde el 18% de jóvenes está entre 15 y 18 años de edad. El mundo de los jóvenes actuales es muy diferente al mundo de los jóvenes de hace apenas tres décadas, entre los cuales me incluyo. No es lo mismo ustedes que un servidor. El panorama es totalmente diferente. Actualmente, gran parte de la juventud confronta falta de oportunidades, desempleo, exclusión social, conflictos familiares, padres ausentes, adicciones y el impacto que también merma en todos ustedes que tiene que ver con la tecnología y con el conocimiento. Si consideramos que en el planeta hay alrededor de 2.100 millones de usuarios de Internet y casi la mitad de ellos tienen menos de 25 años, podemos inferir que la tecnología y las redes sociales juegan un papel determinante en la educación de este grupo de la población. Esta realidad hace necesario brindar a los jóvenes oportunidades de desarrollo y aprovechar el bono demográfico que representan para reducir la marginación social y económica. Soy un firme convencido de que los estudiantes que reciben una educación de calidad contribuyen a transformar el mundo para convertirlo en un ámbito de desarrollo humano. Corresponde a la universidad pública alentar el desarrollo intelectual y el pensamiento crítico de los estudiantes y profesores. Repensar conceptos y ampliar horizontes que nos permitan incrementar el impacto del conocimiento. El día de hoy nos da mucho gusto recibir en nuestra comunidad universitaria a Camila Vallejo, líder de estudiantes. ¡Sí, adelante! A quien recibimos con agrado. Camila es egresada de la carrera de geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En noviembre de 2010 fue electa dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y como tal, fue líder del movimiento surgido en mayo de 2011, orientando a transformar el sistema educativo de aquel país sudamericano. Este movimiento surgió como respuesta a un sistema de mínimos subsidios a la educación superior, en que el 25% es financiado por el Estado y el 75% restante es con aportaciones de los estudiantes. Por su liderazgo, Camila Vallejo encabezó la mayor marcha multitudinaria de la historia democrática reciente de Chile, a la que asistieron cientos de miles de personas. Además, fue nombrada personaje del año 2011 por el periódico británico The Guardian. Recientemente publicó el libro Podemos Cambiar al Mundo, que recopila sus opiniones, artículos periodísticos y puntos de vista sobre la educación pública superior. Agradecemos nuevamente a Camila su presencia en este escenario, en esta universidad, para platicar sobre sus experiencias y sus puntos de vista acerca de la educación pública superior, de calidad y gratuita. ¿Tengo más? ¿Ya quieren escucharla? Perfecto. Tiene un currículum todavía más amplio, pero mejor dejemos en uso de la palabra a Camila. Bienvenida Camila. Muchas gracias. Vamos a dejar en uso de la palabra al activista y su decir chilena, Camila Vallejo Dolin, con el tema La importancia de la educación pública como obligación del Estado, una perspectiva de América Latina desde nosotros. Con ustedes, Camila Vallejo Dolin. Gracias. 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 Bueno, no los veo muy bien allá arriba, pero quisiera en primera instancia agradecer la presencia de todos ustedes. Es primera vez que estoy en un auditorio con alrededor de 3.000 personas, tengo entendido. Así que si me pongo un poquito nerviosa, espero que entiendan. Pero no quiero agradecerle a ustedes, a los estudiantes, espero que hayan también profesores en este gran auditorio. Y también, evidentemente, agradecer la invitación que se me ha hecho de parte de la rectoría para poder, bueno, asistir nuevamente a este hermoso país y reencontrarme con los estudiantes de la Universidad Pública. La vez pasada tuve la posibilidad y la oportunidad maravillosa por compartir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de México y hoy día, bueno, con los estudiantes de la Universidad Puebla. Gracias también por recibirme con un volcán casi en erupción. La verdad es que en Chile si eso pasara, sería una alerta de peligrosidad inminente. No estaríamos acá en este auditorio, estaríamos siendo evacuados. Pero gracias de todas maneras. Bueno, a solicitud de quienes organizan, la idea es presentar una, espero que breve, no creo que sea muy breve, presentación sobre la importancia que tiene la educación pública, de por qué tenemos que defender la educación pública. Y yo la verdad es que bajo este objetivo no quisiera simplemente dar un discurso o arenga, sino que poder detallarles cómo se caracteriza la educación en Chile, no solamente la pública, sino que también la privada, y no solamente la educación superior, sino que también me gustaría que ustedes conocieran cómo funciona la educación escolar, que es la educación primaria y secundaria, los 12 años de escuela que uno tiene antes de ingresar a la educación superior en Chile. Y esto porque quiero un poco que conozcan en mayor detalle, no solamente las generalidades, sino que las particularidades de lo que significa la privatización y mercantilización de la educación después de 30 o 40 años de desarrollo. Es decir, un poco poder problematizar sobre lo que significa la pérdida de lo público en nuestra educación. Entonces, primero señalarles a modo de introducción lo que ha significado, al menos desde el 2011, la movilización estudiantil y social en Chile. Y una idea que es importante para mí rescatar, y que hemos tratado de rescatar muchos dirigentes y exdirigentes estudiantiles en Chile y también en otros países del mundo entero que hemos podido visitar, es que había algo que se transmitía al mundo entero por parte de los grandes medios de comunicación, por parte también de los discursos que daban nuestros distintos gobiernos en espacios de organismos internacionales respecto a nuestro país. Y la verdad es que se instalaba la idea de que Chile tenía un modelo de desarrollo ejemplar. De hecho, nos vanagloriamos mucho de haber ingresado como miembro activo a la OSD, un organismo de grandes potencias, ¿cierto?, de países desarrollados, de países ricos. Incluso nos llegamos a decir que éramos los jaguares de Latinoamérica. Es decir, que teníamos un nivel de crecimiento económico bastante alto, una política macroeconómica que... Ahora sí que no nos veo. Que era ejemplar incluso muchos aspectos de nuestro modelo económico, de nuestro modelo político, de nuestro modelo de desarrollo en general, han tratado de ser implementados y aplicados en otros países. Sistema de pensiones, sistema educacional, sistema de salud, en fin. Y ese triunfalismo económico, de alguna u otra forma, se ha venido derrumbando desde lo que se puso en cuestión en 2011. Los recientes movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, los movimientos medioambientalistas, los movimientos regionalistas, en fin, han puesto en duda la sostenibilidad y sustentabilidad social de dicho modelo económico, político y cultural, que es el modelo neoliberal. Entonces, lo que sucedió en Chile en el 2011, que muchos de ustedes pudieron ver a través de algunos medios de comunicación, de la prensa escrita, también pudieron conocer. Y que, claro, hubo un gran despliegue de estudiantes, incluso de profesores y trabajadores de la educación en las calles de nuestro país, llegamos a tener un millón y medio de personas movilizadas en las calles, que para nosotros, bueno, nuestra población es menor que la de México, pero para nosotros es mucho. Y no solamente había una expresión de cierto sector político de la sociedad, sino que había una diversidad muy grande en las calles. muchas veces se nos catalogó a nosotros de ser un movimiento politizado en el sentido partidista, donde primaba la izquierda. Y sin embargo, en las calles veíamos que había de muchos colores políticos, estudiantes, profesores, familias, de muchos colores políticos, y además no estaban solamente movilizándose una generación. Es decir, la juventud, que, bueno, representa en relación etaria entre los 15 o 14 años hasta los 25, 26, 27, hasta 30 años, sino que había adultos mayores en las calles, estaban nuestros padres, y habían organizaciones de distintos sectores, no solamente las ligadas a la educación. Habían sindicatos del sistema público, habían solidarizando con la causa movimientos medioambientalistas, en fin. Entonces, había un gran respaldo y sigue existiendo un gran respaldo social de la demanda por la defensa de la educación pública gratuita y de calidad y por terminar con el lucro de la educación. Bueno, ahí hay una imagen de las movilizaciones frente al Palacio de la Moneda. El respaldo que tuvimos y que seguimos teniendo, mayor o menor medida, reflejado en este gráfico, a lo largo de más del 80% de la población estaba de acuerdo con las demandas del movimiento. Y no solamente la población nacional, no solamente teníamos a los chilenos respaldando esta causa, sino que teníamos incluso apoyo internacional. Muchas personas desde afuera nos decían ¿cómo es posible que en Chile la educación pública, en el caso de la educación superior, se pague tanto o más que una universidad privada? Entonces, el respaldo realmente fue increíble y lo que se empieza a reflejar con esta instalación del movimiento estudiantil con esta instalación del movimiento estudiantil que fue gradual, efectivamente nosotros no partimos las primeras movilizaciones exigiendo educación gratuita, partimos por reajuste de becas, alegando porque el gobierno se había trazado por entregar algunos beneficios estudiantiles, después planteamos el tema del acceso, después planteamos el tema del lucro, después planteamos el tema de la gratuidad, en fin. Pero a lo que se llega con el movimiento al final del 2011 es decir, hay una crisis estructural en nuestro modelo educativo y para resolverlo no simplemente nos basta mayor inyección de recursos a través de becas o créditos. Lo que tenemos es replantearnos el paradigma que rige la educación o el modelo de educación en Chile y el paradigma que rige a nuestra sociedad en su conjunto. Ahora, hay que entender que esto tiene un origen y nosotros de hecho el movimiento estudiantil no se levanta de manera espontánea. No es que a mí o a John Jackson o a otros líderes estudiantiles que se nos ocurrió movilizarnos de un día para otro sino que recosimos muchas experiencias de movilizaciones pasadas. Movilizaciones que hubo durante el proceso de recuperación de la democracia, movilizaciones que hubo después durante los gobiernos de la transición política ya estando entre comillas en democracia en los años 2001, 2002, 2005, en 2006 con la revolución pingüina en fin. Fuimos recogiendo experiencias y logramos hacer de alguna otra forma síntesis de esos procesos de movilización. Pero lo que más se logró recoger de esto era el diagnóstico compartido que año tras año habíamos logrado construir a propósito de lograr reconocer cuál es el origen del problema de nuestro sistema educacional. ¿Cuál es el origen del problema de que hoy día tengamos que pagar o tengamos que endeudarnos por acceder a la educación? ¿Cuál es el origen del por qué estamos segmentados en nuestro sistema educacional? ¿Cuál es el origen del problema de la falta de calidad de las instituciones educacionales? Y ahí obviamente llegamos a un contexto histórico que nos pesa hasta hoy en día y que fue una coyuntura que marcó la historia de nuestro país que tiene que ver con la dictadura militar. Y esto no es gratuito el siempre ir al pasado y tener que reconocer en el pasado las causas de nuestros problemas actuales. ¿Por qué lo digo? Porque en términos al menos teóricos uno entiende que la educación cumple una función específica en la sociedad como parte de una superestructura. Si uno se va en el análisis de la hegemonía o el aspecto más quizás hasta gramchano marxista del análisis de cómo se configura una sociedad tenemos una estructura económica y por otro lado la superestructura donde se mantiene o reproduce o transforma la estructura económica que es el sistema político y que son los medios de comunicación y por otro lado también lo es el sistema educacional. Es decir que el sistema educacional cumple un rol o puede cumplir distintos roles en el fondo que dependiendo de cómo se termine puede ser el transformar una sociedad o reproducir los parámetros o los patrones de una sociedad. y en este sentido cuando se rompe con la dictadura militar y se implementa por la fuerza a costa de sangre de exiliado de torturado en fin se implementa por la fuerza un nuevo modelo económico una nueva estructura económica de carácter neoliberal que fue la que trajeron los Chicago Boys a nuestro país se hace también abordando otros elementos que le iban a permitir perpetuar este modelo económico en el plano de la superestructura social. Es por eso que se redacta para la mantención de este modelo económico neoliberal una constitución política durante la dictadura militar que permitiera configurar o reconfigurar al Estado para que sea funcional este modelo es decir de un Estado garante en materia de derechos sociales a un Estado subsidiario y un Estado que relegara al mercado todas las funciones o las principales funciones de una sociedad es decir quedar en manos del mercado no solamente los servicios básicos que son abastecimiento de agua de luz en fin sino que también los derechos fundamentales y en la constitución política se establece por ejemplo que por sobre el derecho a la educación está el derecho de la libertad de enseñanza que es básicamente la libertad de cualquier privado de abrir una institución educativa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica el derecho a la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes y el derecho por sobre todas las cosas a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales es decir que se estructura en la constitución política una garantización de derechos donde los derechos fundamentales quedan relegados a segundo plano y se pone por encima de esto los derechos la libertad de empresa los derechos a la propiedad privada en fin y eso se traduce efectivamente en términos de leyes orgánicas constitucionales en una ley orgánica constitucional de enseñanza donde claramente se establecen los principales parámetros para hacer que la educación fuese funcional a la perpetuación de un modelo económico que se sustenta en las desigualdades y que se sustenta en una población acrítica apática y que no tenga capacidad de transformación sino que eso simplemente sea reproductora entonces el objetivo que estructura esa gran reforma educacional que se implementa durante la dictadura no es solamente generar desigualdad o profundizar la desigualdad existente en el país sino que lograr colonizar el pensamiento crítico y lograr de alguna otra forma que la formación de los jóvenes que la formación que se da en la educación sea o que entregue herramientas simplemente para perpetuar es decir aprender contenidos memorizar y aplicarlos en el mercado laboral y no aprender con herramientas que nos permitan finalmente tener las capacidades de transformar nuestras condiciones de vida la realidad de nuestra sociedad de nuestro país y aquí hay una cita que es ejemplar en ese sentido que tiene que ver con un discurso que hace el rector de la Academia de Ciencias de la Educación durante la dictadura militar que a todo esto los rectores provenían obviamente del ejército hubo una intervención militar muy fuerte y en el discurso inaugural él señala a los estudiantes de pedagogía les decía queremos hacer de ti una educación profesional y lo haremos aunque a veces te disguste o no ni te resulte claro el porqué de los deberes que se exijan comprenderás algún día que para aprender a mandar debes aprender primero a obedecer uno se diría hoy día que el rol del profesor es darle herramientas para que el estudiante no simplemente obedezca sino que pueda preguntar pueda criticar pueda cuestionar los parámetros que se le enseñan desde el profesorado pero eso obviamente no tenía cabida en ese momento y esa lógica rigió en leyes y en marcos regulatorios ahora para detallar bien cómo se estructura este objetivo o estos dos grandes objetivos en el plano de la educación escolar y la educación superior quiero sintetizarlo en al menos tres aspectos en lo que tiene que ver con la educación escolar y primaria y secundaria uno es la institucionalidad del sistema es decir bajo esta lógica de que el estado no se hace cargo ya de la educación sino que se lo relega a otro gente y principalmente al mercado es que se dice que la educación escolar pública ya no es responsabilidad del estado sino que pasa a ser responsabilidad de los municipios y entonces con el argumento de descentralizar sin embargo lo que sucede concretamente es que más que descentralizar el estado se desentiende de la garantía del acceso y del derecho a la educación y el problema es que en Chile los municipios no tienen el mismo financiamiento de hecho son muy desiguales hay municipios donde se concentra población de bajo ingreso otros municipios donde se concentra población de medianos ingresos y otros municipios donde se concentra la población rica es decir tenemos a nivel territorial una fuerte segmentación socioeconómica y el sistema de administración municipalizada va a reflejar y va a profundizar esa segmentación y esa desigualdad producto que el estado no administra las instituciones y además no las financia directamente sino que simplemente a través de subvenciones y ahí está el problema del financiamiento la subvención escolar y el financiamiento compartido y esto es muy importante yo entiendo que de repente puede ser muy técnico pero es fundamental para entender el problema de la crisis de la educación escolar en este caso y de la educación en general en nuestro país las subvenciones escolares se entregan por asistencia de los estudiantes sin medir realmente cuántos se necesitan recursos para garantizar calidad en los establecimientos simplemente mediante asistencia lo cual evidentemente no era suficiente para los municipios que tienen menos ingresos pero el detalle está en que como se garantiza la libertad de empresa se crean instituciones privadas que son las particulares subvencionadas que son subvencionadas porque reciben la misma subvención que la escuela pública en ese sistema privado y se ponen a competir escuelas públicas con bajos recursos con escuelas privadas que pueden lucrar pueden cobrar a las familias y además reciben recursos del Estado y por último el aseguramiento de la calidad hoy día la calidad en Chile y desde ese momento hasta la actualidad se mide bajo parámetros estandarizados es decir que si una escuela quiere generar un proceso de formación integral no vale la pena porque lo que miden las pruebas respecto a la calidad de la educación son parámetros generales y por tanto las instituciones terminan los últimos años generando procesos de entrenamiento para responder bien a las pruebas y quedar bien ranqueados en el sistema para recibir recursos y empiezan a abandonar la formación integral ahí se produce también lo que es la eliminación de la obligatoriedad de la formación cívica por ejemplo como ya no era rentable en el fondo no valía la pena impartir esos contenidos porque no eran evaluados en la prueba estandarizada se empiezan a eliminar y por tanto todos aquellos aspectos que hoy día constituyen el área del conocimiento que garantizan mayor perspectiva crítica han sido paulatinamente eliminados entonces el Estado se asentiende la provisión de educación pública se privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación y se empieza a segmentar esto es lo más importante de entender la educación escolar en Chile está dividida en tres categorías la educación pública para pobres y que representa hoy día dado el crecimiento de la particular subvencionada menos del 40% yo diría un poquito más de un 30% de la matrícula a nivel nacional después está la educación particular subvencionada que para los segmentos medios que constituye la mayoría de la matrícula y la particular pagada que es para el 7% más rico de la población es decir tenemos educación para pobres para segmentos medios y educación para ricos todos separados y con un desfinanciamiento de la educación pública que hace que finalmente esté en unas condiciones de precariedad absoluta para poder atender a los sectores más vulnerables de la población por otro lado el acceso a la educación superior también hace reproducir las desigualdades de origen hoy día hay un mecanismo que evalúa los conocimientos de un estudiante para poder ingresar a la educación superior que se basa también en ciertos conocimientos que solamente pueden ser comprados de hecho se ha venido creando cada vez más con el paso del tiempo las instituciones que se llaman preuniversitarios que son privados y que se pagan y por tanto a ellos pueden acceder para preparar una buena prueba de selección universitaria acceden simplemente los que pueden pagar ese preuniversitario y tener altos puntajes para ingresar a la educación superior hay un reflejo de cómo pasa la educación pública desde el 81 desde lo que se tenía hasta la dictadura militar de un 78% de matrícula pública es decir que el sistema tenía un pilar público en 1957 un 57,8% en el año 2008 un 42% hoy día es mucho menos es decir que pasamos de un pilar público a un pilar privado con complemento público mínimo eso en relación a los otros países de la de la OSD Chile es el que menos tiene matrícula pública como podrán ver estamos dentro del conjunto de los países desarrollados pero somos una vergüenza dentro de esos países desarrollados y aquí se refleja el apartheid educativo los tratos económicos bajos se concentran como lo decía anteriormente en la educación municipal en la particular subvencionada y en la particular tabada se concentra la mayoría de los tratos económicos altos respecto respecto a la educación superior paso con ciertas particularidades en la educación superior además de fragmentar el establecimiento o sea la universidad de Chile que era la principal universidad del estado una universidad pública del estado en nuestro país lo que se hace es intervenirla de tal forma que los gobiernos universitarios fueran lo menos democráticos posible es decir que ya los estudiantes y los funcionarios establecidos por decreto fuerza ley no pueden participar de la toma de decisiones de los establecimientos públicos y bueno es inconstitucional es ilegal además de eso se implementa la lógica del financiamiento de carácter privado es decir el estado de pasar a financiar en más de un 80 90% con su recurso a la institución estatal empieza a implementar la lógica del autofinanciamiento de la institución y por tanto se desentiende de entregarle aportes fiscales directos a dichas instituciones y las universidades empiezan a cobrar aranceles para poder autofinanciarse eso explica que hoy día en la universidad de Chile la más importante donde provengo el arancel mínimo anual es de 4.000 dólares ustedes se imaginarán cómo lo hace una familia de bajos ingresos para pagar eso el sueldo mínimo en Chile es de 300 dólares y si uno tiene que pagar 400 dólares al mes es más del sueldo mínimo y si uno tiene dos hijos en la educación superior es imposible más imposible aún si uno tiene dos hijos en la educación superior y uno en la educación escolar más imposible aún si se tiene que pagar la salud se tiene que pagar altísimos costos por todos los servicios básicos en fin entonces hay una suerte de discriminación de clase en la misma educación pública producto de que los tratos económicos más bajos no pueden costear aquel arancel y se empieza a abrir todo el mercado privado donde se crean instituciones así como la ley de la selva empiezan a abrirse instituciones a levantarse de distinto carácter instituciones privadas y hoy día tenemos que más del 93% de las instituciones en Chile son privadas y solo el 7% son públicas estatales terrible sigue siendo cuando vemos que la matrícula por ejemplo pública es de un 20% y la matrícula privada es de un 80% totalmente al revés que el resto de los países se incentiva la competencia en la AFI en el aporte fiscal indirecto donde el Estado paga a las instituciones por la captación de altos puntajes de la prueba de selección universitaria es decir le paga a las instituciones por captar a los estudiantes que tienen mayores ingresos económicos una política discriminatoria y se refleja también en la lógica de financiamiento en que por ejemplo somos uno de los países que más gastamos en educación el 2,2% del PIB se gasta en educación es decir la educación es cara pero de ese 2,2% solo el 0,4% es gasto público y el resto es solo gasto de las familias es decir gasto privado cuestión que también es totalmente al revés de lo que sucede en otros países y el problema quizá uno de los problemas más perverso que se que hay en nuestra educación actual y que se viene instalando también desde la dictadura y profundizando durante los años posteriores es la bancarización del sistema porque el Estado ya no financia directamente las instituciones lo hace de manera indirecta a través del financiamiento de la demanda es decir becas y créditos y es lógico que como la gran mayoría no puede pagar la educación superior tenga que endeudarse y lo hace principalmente con la banca privada entonces no solamente el estudiante se endeuda con una tasa interaltísima que le hace a la larga después pagar mucho más que el estudiante de familia rica que pudo pagar al contado sino que hace que la empresa privada la banca privada gane y lucre con la educación de los estudiantes de nuestro país con la mayoría bueno aquí se muestra el nivel de aporte del Estado en la educación en Chile el 84% lo pone la familia estamos lejos de todos los otros países y el acceso bueno el acceso como decía anteriormente a la educación superior mediante el mecanismo de la prueba de selección universitaria viene a profundizar las desigualdades que ya vienen a profundizar en la educación escolar entonces el promedio como señala en la presentación ser del quintil más rico asegura 150 puntos de ventaja sobre el quintil más pobre si bien han logrado durante los últimos años producto de la lógica el crédito los estudiantes de menor recurso ingresar a la educación superior siempre la proporción es más baja de la que lo hacen los estudiantes de segmentos más altos porque siempre sus puntajes de acceso son mayores ahí está la magnitud de la brecha los resultados de la prueba se ha incrementado es decir que la prueba de selección cada vez es un filtro de clase mucho más agudo y bien hay una segregación también en lo que respecta a la tasa de titulación de los desilos más ricos de la población el perdón del desil más pobre de la población el 19% logra titularse y del desil más rico el 92,6% es decir que hoy día por más que se haya prometido que el ingreso a la educación superior garantizaba movilidad social en la práctica no está sucediendo porque no alcanzan a titularse por problemas financieros y abandonan los estudios para tener que trabajar y costear la deuda y eso es absolutamente perverso en la medida de que terminan trabajando sin educación sin título por tanto la calidad del trabajo es menor y además pagando altísimas deudas ahí muestra como por ejemplo lo que cubren los créditos en nuestro país se concentra básicamente en la estrato socioeconómico más bajo y medio el E el más bajo el D bueno medio bajo el C el medio y el AB el más alto entonces efectivamente quienes pagan más finalmente la educación terminan siendo los más pobres y los de segmentos medios una cuestión que es totalmente contradictoria como lo dice finalmente la misma OSDE y muchos organismos internacionales de corte capitalista y neoliberal en Chile lo que sucedió después de la dictadura es pasar un sistema de corte preponderantemente público o no preponderantemente privado que estaba regulado por el mercado y esto es sumamente importante señalar porque uno podría decir bueno aunque tengamos el 20% el 10% de educación pública pública al menos que fuese gratuita que no se rigiera bajo los parámetros del mercado sin embargo lo que pasa en Chile es que tanto la educación privada como la educación pública está hegemonizada por los criterios del mercado las instituciones públicas en la educación superior sobre todo cobran se autofinancian sobre todo no solamente en aranceles sino que en base a créditos con la incorporación de la banca privada y están sumidas bajo la lógica de la competencia para captar recursos por lo tanto más que preocuparse de la buena formación integral que debe tener o que debe garantizar la educación pública se preocupa más de competir bajo parámetros estandarizados que la hacen desvirtuar su rol fundacional y señala incluso la misma OSD que el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases sociales entonces lo que sucede hoy día es que bajo las leyes y bajo las normas que se han aplicado para estructurar todo el sistema educacional se está apuntando a dos cosas uno profundizar las desigualdades que ya existen producto de nuestro modelo de concentración de la riqueza que es el modelo neoliberal y por otro lado se está desvirtuando lo que es la formación integral de todo ciudadano que debe estar a través de este proceso educativo garantizando el formar ciudadanía preparada para el ejercicio de la democracia y lo que se está privilegiando más que nada son jóvenes o personas autómatas cierto que simplemente tienen que aprender contenido salir rápido ojalá de la universidad o desertar de ella rápidamente para finalmente ganar plata o costear los estudios y sus deudas ahora como si ya estoy me queda poco tiempo cual que es lo que se instala a propósito de esta situación perversa y que para mi es muy importante enfatizar en este espacio donde ustedes no viven lo que es lo extremo de la privatización es que es lo que nosotros tratamos de resignificar en las calles cuando defendimos la educación pública gratuita cuando defendimos en el fondo la recuperación porque no la tenemos de la educación pública gratuita de calidad que no solamente tiene que ver con que los estudiantes y las familias chilenas puedan descansar con una educación gratuita es decir puedan descansar del costo adicional que tiene que tener la familia para pagar los estudios sino que lo que nosotros señalamos es como nosotros hoy día impulsamos como sociedad chilena una reforma una nueva reforma al sistema educacional que nos permita hacer que este no sea una herramienta para profundizar las perversas condiciones de nuestra sociedad en términos de desigualdad sobre todo sino que permita transformar nuestra sociedad y eso no es menor porque cuando nosotros hablamos de recuperar la educación pública tenía que ver con que queríamos garantizar aquellos espacios públicos para poder volver a integrarnos como sociedad para no seguir divididos y para en ese proceso de integración lograr establecer los parámetros y los debates que nos permitan repensar la sociedad en la cual vivimos y transformarla y para eso no solamente se requiere un adecuado financiamiento del Estado para tener todas las condiciones para impartir una educación de alto estándar sino que se requiere también garantizar ciertos principios que debe resguardar la educación pública la democracia interna la pluralidad la formación integral el tener como principal misión el responder a los intereses de la gran mayoría y no los intereses de los grandes empresarios que es donde mejor se venden o mejor se vende el conocimiento que generan las instituciones públicas para poder sobrevivir y en ese cuestionamiento en esa necesidad finalmente de replantearse el paradigma fundacional de la estructura del sistema de educación en nuestro país es que nosotros la verdad es que tocamos el corazón del modelo neoliberal y fue por esa razón de alguna otra forma que nosotros no fuimos respondidos en nuestras principales demandas y usted muchos se preguntarán hasta el día de hoy por qué en Chile a pesar de las grandes movilizaciones estudiantiles y sociales aún no tenemos garantizado una educación pública gratuita o no tenemos garantizado que se termine con el gran negocio que hay en la educación privada y es porque efectivamente lo que se cuestionó con la movilización estudiantil fue un modelo social fue un modelo de desarrollo que queremos cambiar a partir de la educación y de otro aspecto efectivamente y hoy día quienes nos gobiernan y nos entre comillas representan no quieren finalmente desestabilizar o cuestionar las bases de ese modelo del cual se han visto por años y décadas beneficiados no es menor que en el sistema privado detrás del sistema privado hayan ex personeros de la dictadura militar hayan grandes conglomerados de empresas no es menor que hayan familiares de actuales parlamentarios familiares de actuales ministros es decir que hay una suerte de utilización del sistema político para resguardar aquellos principales intereses que son grandes negocios de la educación y de otro aspecto que hacen sustentable el modelo neoliberal en nuestro país de alguna otra forma hoy día estamos en una situación donde el movimiento estudiantil y social se ha tenido que replantear si basta simplemente con movilizarse y salir a la calle a marchar a exigir a lo mismo de siempre cambio y eso ha sido un debate muy difícil para nosotros en la medida de que hay una diversidad de sectores y visiones políticas dentro del movimiento social sin embargo algo muy interesante que ha sucedido es que hemos logrado coincidir nuevamente en que es necesario no solamente ya delegar y exigir cambio a otros sino que hacernos nosotros cargos mismos de los cambios y cuando hablamos de eso significa de alguna otra forma disputar aquellos espacios donde se están tomando las decisiones y donde se define en este caso la política pública en materia educacional donde se define el sistema educacional de nuestro país y en ese sentido es muy importante hoy día comprender el porqué muchos de los ex dirigentes estudiantiles en esto me incluyo yo y muchos de los dirigentes sociales de otros movimientos hoy día están apostando a disputar el parlamento porque nos cansamos de tener que desde la calle ir a ver cómo votaban las demandas que estamos planteando en el parlamento y encontrarnos siempre con que faltaban 4, 5, 6 votos para poder aprobar una demanda que representaba el 80% de la población y que sin embargo en el parlamento reflejaba menos de un 30% y en ese debate efectivamente nosotros nos hemos tenido que enfrentar con grandes barreras y con grandes ataques muchos se preguntarán por qué también estuvimos siendo tan reprimidos en las calles bueno efectivamente tuvimos mucha represión y seguimos teniendo mucha represión violencia física psicológica situaciones de abuso sexuales caso de apremio ilegítimo que es básicamente tortura pero sin embargo la represión a estas ideas a esta necesidad de transformación social también se reflejan en términos discursivos y en términos políticos y en términos mediáticos y el ataque que hoy día se está sufriendo al movimiento social y a quienes hoy día quieren pasar también a disputar esa esfera de poder político es muy grande la remetida del conservadurismo y de aquellos guardianes del lucro y del modelo neoliberal es muy fuerte y en ese sentido valga la redundancia hace mucho sentido transmitirle a ustedes la experiencia chilena y hacer solidaridad internacional porque si bien ustedes tienen garantizado una educación pública quizá mayoritaria o quizá al menos gratuita muchos de los problemas que nosotros vivimos ustedes también los pueden vivir y el comprender que nuestras problemáticas traspasan fronteras y que nuestras problemáticas nos podemos encontrar como un pueblo latinoamericano con historia en común nos hace finalmente adquirir mucha más fuerza para seguir enfrentando esta situación y la verdad es que necesitamos que estos lazos se mantengan y se refuercen y puedan ser finalmente utilizados para enfrentar los grandes desafíos que tenemos yo quisiera yo quisiera terminar con algo que decía Emir Saer un sociólogo brasileno en el año 2003 y que para mí es clave para comprender lo que está pasando en Chile y lo que pasa también en otros países del mundo y que dice la lucha contra la mercantilización del mundo es la verdadera lucha contra el neoliberalismo mediante la construcción de una sociedad democrática en todas sus dimensiones lo que necesariamente significa una sociedad gobernada conscientemente por los hombres y mujeres y no por el mercado para mí esto refleja justamente lo que el movimiento estudiantil y social aspira a realizar en estos momentos lo que el movimiento estudiantil y social ha señalado que es necesario hacer porque no damos abasto porque no aguantamos más con que hoy día se lucre con todo en nuestra vida porque no podemos seguir viviendo con las miserables pensiones que tienen nuestros adultos mayores no podemos seguir viviendo con las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores y con los sueldos miserables que tienen no podemos seguir viviendo pagando deudas como esclavos del endeudamiento por querer tener una educación y una salud y no podemos seguir viviendo con nuestra agua y nuestros recursos naturales en manos de unos pocos que lucran con estos recursos que son vitales para la vida humana y creo que eso no representa simplemente hoy día a la izquierda chilena ni a la izquierda del mundo representa a todos quienes tengan un mínimo sentido de humanidad un mínimo sentido de lo que significa la patria y creo que en ese objetivo y en ese sentimiento podemos encontrarnos muchos y muchas hombres y mujeres del mundo y si sabemos encontrarnos en ese sentido la verdad es que vamos a poder constituir una fuerza que logre generar una alternativa de cambio a aquello que nos dijeron que era inamovible que era incuestionable porque se había acabado la historia y hoy día tenemos que olvidarnos de los grandes relatos y de las grandes transformaciones simplemente acostumbrarnos mi llamado para ahora sí cerrar a la juventud sobre todo pero no solamente a la juventud porque mucha gente con juventud acumulada delega en los jóvenes la responsabilidad del cambio pero mi llamado también a la juventud a creer o no a conformarse no a conformarse con lo que se dice con lo que está sino que siempre estar finalmente cuestionando y construyendo alternativas que nosotros sintamos la responsabilidad de lo que significa construir no solamente un país distinto sino que una sociedad a nivel mundial distinta para no nosotros sino que para los que vienen para las futuras generaciones si logramos todo encontrarlo en eso como jóvenes la verdad es que no solamente otro Chile para mí va a ser posible sino que otro mundo será posible muchas gracias bueno la idea es que a ver si ahora los veo la idea es que no sé si entregar un papelito a ustedes ya pero vamos a recoger algunas preguntas voy a tratar de sintetizarlas o de aunarlas para poder sintetizar la respuesta dado el tiempo pero me gustaría mucho también que en las preguntas se transmitir un poco un poco al menos porque no puede redactarse en un papel mucho de la realidad también aquí en México y de cuáles son los principales problemas que ustedes viven desde lo al menos propiamente educacional así que muchas gracias nuevamente por estar acá muchas gracias por la masividad por el calor con el que me han recibido además de las cenizas y espero que nos volvamos a encontrar el día de mañana con buenas noticias gracias les pido permanezcan en sus lugares pues la conferencista está seleccionando por tema las preguntas y en unos dos minutos regresa con ustedes gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 posición de fuerza que nos permitiera enfrentar a los adversarios o a este modelo. Y en eso hay que tener muchos casos, tener una altura de mira muy grande y tener mucha humildad para pararse frente a otro y entender cuáles son las diferencias que nos están separando ahora y que no nos deberían separar. Porque por más que tengamos diferencias muchas veces hay horizontes comunes que nos pueden unir y que pueden ser mucho más dinamizadores del proceso de lucha que estamos generando. Creo que no tengo más. No, espere, 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 parece que queda una. La última que dice, bueno, ¿cómo difiere lo que se gesta de los años 60-70 cuando la revolución estaba más ligada a la guerrilla con respecto a la actual? Bueno, yo creo que no hay una receta común para todos los procesos de lucha en nuestros distintos países, pero sin lugar a dudas hay un escenario político muy distinto entre por lo menos lo que fue los movimientos sociales en los 60-70 en nuestro país con lo que fue que fue la recuperación de las organizaciones sociales post-dictadura, implementación de un modelo neoliberal. Y cómo enfrentamos hoy día nuestra realidad en términos de organización tiene que ver con también cómo analizamos el nivel de conciencia que hay en nuestro pueblo, cómo analizamos lo arraigado que está el sistema en términos de que ya no solamente la estructura económica, sino que también ha cooptado la fuerza militar, cómo nosotros logramos llamar la atención de aquellos sectores apáticos, en fin. O sea, hoy día en Chile, por ejemplo, plantearse una guerrilla es imposible. O sea, es tirarte encima nuevamente a la fuerza militar, no tener respaldo ciudadano. Yo no digo por cuestionar otra situación en otros países, sino que en la realidad chilena al menos eso no sería funcional al objetivo que hemos estado planteando. Y por lo tanto hemos tenido que recurrir a movimientos sociales que ocupan mucho la acción directa no violenta, que ocupan mucho las redes sociales, que ocupan mucho la creatividad y que ocupan mucho la lógica de asambleas con organización, en fin. Y que ocupan hoy día también o quieren ocupar incluso la institucionalidad política. Entonces, yo creo que hay una diferencia en términos de contexto, al menos en nuestro país, que hacen que haya un cambio cualitativo en lo que es la configuración de la forma de lucha social que hoy día se está implementando para conquistar finalmente nuestras demandas de cambio, de transformación que requiere el país. Y no la guerrilla, al menos en la realidad chilena, no tiene mucha cabida. Bueno, ahora sí, para cerrar veo que están algunos yendo. Nuevamente agradecerles su presencia. No tuve mucho de experiencias propias de México, pero no van a faltar la oportunidad de poder conocer más en profundidad la realidad del sistema educacional y los problemas que tienen como país. Algo conozco, pero son bastantes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, yo hice una... Yo hice una selección en función también de cosas que, mira, he visto por tanto las noticias como por lo que me han planteado otros estudiantes en otros espacios, y me han dicho, me han hablado de represión, que pienso la represión y que pienso de la reforma, pero no conozco el detalle de esa reforma. Y no sé, porque no he tenido oportunidad tampoco de conversarme en profundidad a qué se refieren con represión. Si represión física, policial, si no facilitar cierto espacio, no lo sé. Entonces, yo obviamente no soy partidaria de que se ejerza represión a los movimientos sociales, sobre todo cuando se plantean luchas que son justas y que son para todos. Obviamente yo no soy partidaria de eso. No sé si eso es lo que está justamente pasando acá. No soy partidaria de reformas de corte privatizador o mercantilizador. No sé si también eso es lo que se está planteando concretamente acá. No lo conozco. Entonces, por más que, ¿la compañera dónde está? Me plantee que es privatizadora, no conozco el detalle de esa reforma. Entonces, me cuesta elaborar una opinión en torno a algo que desconozco. Pero sin lugar a dudas, yo, de antemano, no sé si eso representa realmente lo que es esta propuesta, no estoy a favor de que se haga eso en los sistemas que son de larga, sistemas públicos que tienen una larga historia y que se han consolidado como un sistema público, que hoy día vengan arremetidas privatizadoras, porque encuentro que eso es un retroceso y eso nosotros ya lo vivimos. Después de 30 años trajo pésimos resultados. Pero, como te digo, no lo conozco. Entonces, me cuesta opinar, a menos que en algún otro espacio pueda interiorizarme más del tema o estudiarlo. Pero, te digo, llegué acá recién ayer y no he podido realmente conocerlo mucho. Pero la vi, vi la pregunta, no te la filtraron. Yo la vi y por eso no fue parte de la selección, más allá del tema de la apatía de la juventud ante los problemas en general. Y quizá en ese particularmente también tenga relación lo que contesté. ¿Alguien más que se haya sentido? Muchas gracias a Camila, nuestra conferencista. Camila Vallejo, agradecemos su participación. Como ya lo han mencionado, nos hicieron llegar cientos de preguntas, porque en ese tiempo es imposible contestar todas. Ella lo mencionó, se seleccionó las más apropiadas, así que no se filtró ninguna pregunta. Gracias, Camila. Muchas gracias. Y viva México y viva Chile. Un aplauso para ustedes. Hemos aprendido también mucho de ustedes, así que reconozcan su historia y defiendan, sigan defendiendo lo que tienen. Muchas gracias. Ahora voy a pedir al maestro Alfonso Esparza Ortiz, doctor de nuestra universidad, al maestro Julio Galindo Quiñones, director de desarrollo e integración estudiantil, al maestro Sergio Díaz Carranza, director de cultura física, nos acompañan aquí. Y antes, vamos a dejar el uso de la palabra a nuestro Juan. En estos momentos, el doctor de nuestra universidad, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, hace entrega del reconocimiento a nuestra conferencista, a la líder de Soventil Chilini, a Camila Vallejo Doblin. Este reconocimiento que la comunidad universitaria entrega, a través del lector de nuestra universidad, del maestro Alfonso Esparza Ortiz, ha recibido su conferencia en este auditorio del complejo cultural universitario. Y de esta forma, es como concluye esta conferencia con Camila Vallejo Doblin, líder de Soventil Chilini. Y vamos a despedir también a nuestras autoridades que hoy nos han acompañado. Y a todos ustedes, compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores, por su presencia en esta conferencia. Gracias.